Tendrías que entenderlo y esta lección aprender Que no es posible contar con nadie más, no importa donde estés Quise tener amigos y fui buscando mi lugar Pero eso fueron sueños de niños, ya no me engañarán Ponte en mi lugar, abre los ojos, mírame Soy tan poderosa, puestas a mis pies De la realidad, renuncia a lo que no es real Cuando amadura, piensa bien, no lo dudes más De la realidad También yo fui así, confiada sin dudar Y creyendo que la vida no es justa ni imparcial Pero llega el momento, la realidad hay que afrontar Si tú dependes de otros, no encuentras tu lugar Si das el primer paso Y tu camino sigues hoy Podrás verlo muy claro Andar tú sola siempre es lo mejor Ponte en mi lugar Abre los ojos, mírame Soy tan poderosa, tú estás a mis pies De la realidad Renuncia a lo que no es real La amadura, piensa bien No lo dudes más De la realidad De la realidad De la realidad De la realidad